Continuamos con el repaso de lo que hemos aprendido en las semanas anteriores Esta vez vamos a crear nuestra propia página web pero sin la ayuda de CodeAcademy Es decir, vamos a crear en nuestro computador nuestra página web Para esto vamos a inicio, abrimos el bloque de notas Y comenzamos a colocar las cabeceras Acuérdense que al no estar en CodeAcademy tenemos que abrir y cerrar las diferentes cabeceras El tema que vamos a seleccionar aquí está libre para ustedes Es decir, ustedes seleccionan el tema del que deseen crear su página web Aquí pondrán el título y luego pondrán el cuerpo Poniendo las cabeceras y subcabeceras del tema que van a desarrollar Vamos a utilizar también hipervínculos y vamos a utilizar imágenes Y es en esta parte donde nos vamos a detener un poco Yo me voy a Google a buscar imágenes Como ya habíamos hecho alguna vez anterior Por ejemplo, si quiero ver imágenes del colegio Gutenberg Schull en Ecuador Entonces selecciono imágenes y me van a salir toda la información únicamente de imágenes Entonces tenemos imágenes del colegio Gutenberg Podemos seleccionar estas imágenes para subirlas dentro de nuestro blog Ahora, si deseamos subir imágenes nuestras Lo que vamos a hacer es ingresar al correo del colegio Para esto nos vamos a la página web del colegio Una vez que tenemos abierto Seleccionamos correo vía web Y vamos a ingresar a nuestro correo Y utilizo mi cuenta de prueba Ustedes colocan su nombre, su apellido y su clave Una vez que se inicie la sesión Estoy esperando que se inicie la sesión Nos vamos en la parte superior a donde dice Drive Seleccionamos Drive Y tenemos crear Y al lado de crear una flecha Que nos indica subir Seleccionamos subir Y seleccionamos archivos Aquí vamos a buscar una foto nuestra La que ustedes deseen Ahí podían ver algunas fotos que yo tengo Ya seleccionadas Estoy buscando otras imágenes Puede ser esta imagen Entonces selecciono la imagen Y esta imagen comienza a subir Una vez que tengamos Una vez que tengamos La imagen ya Subida en Drive Yo le puedo dar click En el nombre de la imagen Y Me aparece indicaciones Ustedes la pueden leer De como se va a ver mi imagen Coloco entendido Y tenemos Y tenemos ya Aquí nuestra imagen Si quiero La cierro Luego la selecciono Y puedo Con botón derecho Cambiar el nombre Entonces Le coloco Aquí es una foto de Quito Entonces Ya tengo la foto Le doy click Y le coloco Abrir Momento de abrir Me va a aparecer La foto En este caso Es una foto pequeña Y la posibilidad De compartir Le doy click En compartir No la voy a dejar Como privado Porque me interesa Que algunas otras personas La puedan ver Le pongo cambiar Y aquí la pueden poner Público en la web Para que cualquiera la vea Cualquier usuario Que reciba el enlace Esta opción es la que me va a interesar Porque quienes visiten Mi página Van a poder ver la foto Y nadie más Podría colocarle también Que solo los usuarios De Gutenberg Solo los usuarios De Gutenberg Que reciban mi enlace O privado Solo yo Y las personas Que yo invite Entonces le coloco Cualquier usuario Que reciba el enlace Le pongo guardar Y Tengo el enlace Para compartir Botón derecho Copiar Y puedo irme Al sitio donde estoy Creando la página web Aquí ya voy a tener Mi cuerpo Mis Diferentes datos Eso lo van a ir llenando Ustedes Y coloco Mi imagen Edición Pegar Y de esta manera Yo ya puedo Incrustar Mis propias fotos De una forma Muy fácil No se olviden Al guardar este Archivo Guardarlo como Colocar un nombre Yo en este caso Lo voy a colocar Archivo de prueba Y siempre debe Terminar como HTML Para poder Reconocerlo como Un archivo Un archivo De codificación HTML Entonces Esta semana Ustedes van a Desarrollar Una o más Páginas web De los temas Que deseen Poniendo En práctica Todo lo que hemos Conocido Crear Títulos Crear Vínculos Crear Subtítulos Colocar Imágenes Imágenes Con vínculos Y aplicar Todos nuestros Conocimientos Les espero La próxima semana